La verdad es que es como que todavía... Tranquilo. No, todavía no estoy más tranquilo, todavía no bajé un poco, pero bueno, la verdad es que fue impresionante la cantidad de gente, yo creo que, no sé si hubo una noche así en Belville, más de mil personas colocamos todo el Club River y para mí es una satisfacción muy grande, para mí, para los chicos, para la gente de acá y bueno, estoy más que feliz porque la gente siempre responde a lo que yo hago y eso es el orgullo más grande que tengo. ¿Se pegó con el lugar también? Sí, sí, la verdad es que el lugar acompañó, acompañó la noche, acompañó todo, acompañó todo y fue algo fantástico. ¿Y lo más importante el tema de las peleas que se dieron? Sí, la verdad es que las peleas fueron una mejor que otra, eso es lo más importante, que la gente se fue conforme y bueno, a seguir para adelante con la misma posición y vamos a volver al Club River. Contame vos que estabas ahí más cerca, ¿qué pasó cuando Bebeto se cae del ritmo? ¿Qué es lo que sucedió? No, bueno, justo fueron a un cuerpo y cuerpo y el rival se le tiró ahí encima y bueno, las cuerdas a lo mejor estaban medio flojas y paso para el otro lado, pero bueno, ya está bien, está todo fuera de... No hubo problema. No hubo problema, no hubo problema, sí. Bueno, coronamos una excelente noche. Sí, coronamos una excelente noche, la verdad es que fue algo... No, no, no tengo palabras todavía, es como que no caigo lo que fue y es impresionante. Gracias a Bebeto, gracias a toda la gente, siempre agradecido, agradecido y no tengo otra escala. ¿Se va a repetir? Se va a repetir, seguramente, se va a repetir porque los chicos, bueno, como siempre les digo, los chicos andan bien, hacen espectáculos y bueno, para la gente, que eso es a la gente lo que les gusta.